¿Qué es el presupuesto que está muy influenciado por el Plan Castelo? ¿Qué es el consenso fiscal que se firmó con el Gobierno Nacional, que incluye modificaciones en los impuestos provinciales y también en los impuestos nacionales y que entendemos que va a mejorar muchas de las actividades que se realizan en la provincia porque se establecen reducciones en las alícuotas de ingresos brutos en las industrias, en el comercio, en el transporte? Y la verdad es que en ese sentido entendemos que es muy positivo, todo eso fue plasmado en el presupuesto y por otro lado también parte de este consenso fiscal que se firmó con la Nación, tiene que ver con la nueva ley de responsabilidad fiscal y la obligación que tiene la provincia de ir llegando paulatinamente a una situación de equilibrio. Si bien estamos en una situación actualmente de déficit, tanto la ejecución del 2017 como el presupuesto del 2018 plantea una reducción significativa de ese déficit, gracias a que tenemos un endeudamiento bajo, podemos transitar ese camino hacia el equilibrio sin un costo social elevado y cumpliendo con todas las obligaciones que tiene el gobierno provincial en materia de servicios como educación, salud, seguridad, e incluso otro hecho que también está contemplado, el pase a planta, a contrato de más de 400 becados que son trabajadores del Estado provincial que se desempeñaban fundamentalmente en las áreas de desarrollo social y la nueva Secretaría de la Niñez, respecto de los cuales vamos a regularizar su situación. Así que la verdad que muy conforme, hay mucho trabajo por hacer, pero creemos que el presupuesto plasma estos objetivos que nos hemos puesto y va a ser la guía para poder lograr esos objetivos en el 2018. Está contemplado un incremento en la masa en línea con el compromiso de no incrementar los gastos corrientes por encima de la inflación proyectada para el año próximo. Está contemplado y luego dependerá de las negociaciones con los gremios cuál sea finalmente el acuerdo que se alcance, pero hay una previsión en ese sentido en el presupuesto. Muchas gracias, Ministro. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.